Son las 6 menos 20 de la tarde, continuamos en Viva San Fermín, Gora San Fermín. María, vamos a brindar otra vez por nosotras. Claro, porque si no nos dejan ir a los bares, pues oye, que los bares vienen a nosotras, como debe ser. Uy, ¿sabes por qué me gusta mucho Cristian? ¿Por qué? ¿Porque es guapo? Sí, aparte de eso, porque ha dicho, como les han echado en la cuesta del abrid, me voy yo a la cuesta del abrid. Pues vaya jeta, ¿no, Cristian? Por ti, hala, otro. Buenas tardes, Cristian. Vaya jeta, ¿no? Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, parece que no estoy teniendo mucha suerte esta tarde. De primero he perdido la acreditación para ir a ese pobre de mí y ahora, mirad, quería venir a echar unos bailes aquí a la cuesta del abrid, a esta discoteca más grande de estos San Fermín. Y mirad cómo me la he encontrado, bastante vacía. ¿Qué os parece? Y se ha terminado la juerga. Claro. Pero si aún queda juerga para rato. Yo creo que lo que pasa es que se están yendo para los toros y esto está bastante calmadico. No, Cristian, lo que pasa es que la gente está viniendo hasta Carlos III para vernos a nosotras. Claro. Ah, bueno, eso también, porque allá también nos va la marcha bastante. ¿Qué va? Pero ¿sabéis, chicas, a quién le va la marcha y mucho? A ti. A mí, por supuesto, pero también al DJ que está todas las noches de estos nueve días de San Fermín en esta carpa. Vamos a conocer a Félix. Félix y Lunday. Bueno, pues me parece que no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Oye, qué nervios, ¿cómo será? Pues... Dejamos la intriga. Rubio, así, con ojos azules, cachas o moreno. Seguro. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. ¡Hombre! Pues ya lo estamos viendo. Casi no lo podéis ver. Pues creo que no se parece. Es algo diferente a lo que habíais dicho un poquito, ¿eh? Pero bueno, pero aquí está todas las noches moviendo el cuerpo y haciéndolo mover a todos los pamploneses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntame un poquito cómo es tu manera de trabajar, porque vemos aquí un montón de instrumentos que yo, que de música entiendo bastante poco, no tengo mucha idea. Bueno, pues es un equipo bastante básico. Tenemos, bueno, pues CDs también para poner música y luego pues el ordenador, las nuevas tecnologías para, bueno, pues para pinchar música ahora en esta cuesta de la brief. Y la verdad que es bastante cómodo, bastante bien para estos días de fiesta. Bueno, cuéntame un poquito cómo están yendo estos días. Supongo que también pesarán un poco sobre el cuerpo. Sí, ya tenemos unas ganas de terminar increíbles, pero bueno, a darlo todo esta noche. Hasta las 4 de la madrugada estamos, ¿eh? Nada, empezamos a media urica y a tope. ¿Has notado diferencias respecto a otros días? Sí, sobre todo a partir del domingo ya bajó mucho el ambiente, ya solo se quedan los de casa, pero bueno, los 5 días anteriores es impresionante. Ha sido esto una fiesta continua. Oye, ¿y cuáles son las canciones que lo están petando estos San Fermines? Bueno, pues las que ya todos conocemos, ¿no? El Taxi, La Gozadera, el Chayán, bueno, un montón de Ricky Martin, La Mordidita, El Cocodrilo. Y bueno, pues luego también ponemos música un poco clásicos de siempre, de rock, de pachanga, pues desde El Torero, David Bisbal, cualquier música sanferminera que aquí pues gusta mucho. Si te parece, lo que vamos a hacer es preguntarle a las chicas si queréis alguna canción, que me voy a poner yo de DJ aquí desde la Cuesta de la Brit, ahora que no hay mucha gente. Uy, pues María te va a hacer una petición, su canción del verano y de los San Fermines. Sí, yo quiero que pongas la del taxi, que yo sé que Cristian ayer por la noche se la estuvo, venga, pedir. Sí, efectivamente, estuve aquí toda la noche pidiendo el taxi y la repitieron varias veces y hoy también la vamos a poner. Voy a ello, ¿eh? Ojo, a ver si sé cómo funciona esto. Bueno, qué peligro. Pero que todavía quedan unas horas de fiesta. No, si es que ya verás. No, no, nos vamos ya. A ver, ayúdame. Tienes que cantarla, ¿eh, Cristian? Ahí. Yo la conocí en un taxi. Claro. Venga, va, a ver. A ver, cómo se suba un poquito más el volumen. Ahí le vamos a dar un poquito más de caña. En la Cuesta del Abril. ¡Christian DJ, Mr. DJs! ¡Dale caña, Cristian! ¡Yeah! ¿Esto para qué sirve? Esto es para rebobinar o hacer efectos con el... ¡Tienes un taxi! Bueno, chicas, ya lo escucháis. Esta va dedicada a todos vosotros, ya que... ¡Venga, cantate un poco, chico! Ya la conocí en un taxi. Es que canto muy mal. Es que yo soy más de bailes. Chicas, yo soy un poquito más de bailes. Cuando queráis, a la última hora del programa, voy a la carpa y bailo con vosotras la del taxi. ¿Seguro? Bueno, chicas. ¿Seguro, no, Cristian? Pues te esperamos. ¿Vale? Venga, nos vemos. Y dale las gracias también a Félix por este directo. Buenas tardes. Adiós. Adiós. ¿Te apetece escuchar música? Claro, pero de la buena. Si te apetece mover el esqueleto... Sí. ¿Sabes quién está sobre el escenario? ¡Ibory Coast! ¡Gracias! ¡Gracias! So you don't know how to love. You were great in all that you did. All it was that you thought. I don't think you're out of the selection. I used to see you like an apple, now you're out. You couldn't follow the action. The world is swinging around too fast, so tell me how you feel after all this time. Do you continue calling her since I could give up, or are you afraid of those guys? Because you're a loser, now you're the one who cried. He's coming. He's coming. He calls wood fighter. He's coming. He's coming. He calls wood fighter. 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 Música He's coming, he comes, will he fight? He's coming, he's coming, he comes guitar solo Así de bien suena Ibor y Cole, un fuerte aplauso Juanjo, gracias por habernos acompañado en este último día de San Fermín Y cuéntanos un poco de dónde nace, de dónde surge Ibor y Cole Pues Ibor y Cole nace de dos amigos que somos yo y Germán El chaval que no ha podido venir Que hace dos años pues teníamos los mismos gustos musicales Y yo tenía otro grupo y dijimos pues yo que sé, igual podemos fusionar lo que tenemos y hacer canciones y eso Y así salió y luego ya se fue incorporando más gente a la banda, ha habido cambios hasta que se han asentado Noel y Víctor Juanjo, hablabas de que os inspiráis en otros grupos, ¿en quiénes os fijáis? ¿Cuál es la música que os gusta? Pues a ver, nos movemos desde los Arctic Monkeys, música británica en general, desde los Beatles, Arctic Monkeys, The Strokes, todo ese mundo británico ¿Y qué proyectos tenéis a partir de ahora? Pues sacamos a finales de noviembre el último EP que es Holy Terror Que está disponible en Bandcamp y Soundcloud y todos estos sitios Y luego ahora estamos pensando en hacer el tercer EP Y bueno, no sé cómo saldrá eso, estamos montándonos un pequeño estudio entre nosotros y vamos a ver qué sale de ahí Sí que lleváis una buena racha porque os llaman para actuar en diferentes festivales, conciertos Sí, la verdad es que estuvimos en enero tocando en el actual festival en la Plaza de Toros de Logroño Y que van los mejores grupos de la zona Sí, sí, sí señor, de la zona y de toda España Y estuvo muy bien, fue una experiencia increíble y también estuvimos hace poco en el gradual festival en El Murchante Compartiendo escenario con Velaco, con Barry Brava, con grupos muy buenos Así que de momento vamos tirando Bueno, pues a partir de ahora a seguir trabajando Exacto Y que os sigamos viendo en todos estos festivales y muchísimos conciertos Y en San Fermín Y en San Fermín también Eso es Por cierto, Juanjo, ¿habéis visto y el encierro? Que va, yo no ¿No? No, no soy tan valiente de despertarme esas horas ¿Sabes lo que pasa? No te ha dado tiempo porque ha sido muy pero que muy rápido Rapidísimo Igual sí El más rápido de los San Fermín Sí Ya se ha comentado Recientemente ¿Lo quieres ver? Bueno, pues vamos a verlo Pues mira, porque todos los días nuestros compañeros Gonzalo Velasco y Fermín Las Peñas Han estado trabajando duramente los San Fermines para hacer sus crónicas sobre el encierro Así que les vamos a agradecer su trabajo y vamos a ver el último encierro La ganadería de los Miura es la que más presencia tiene en Pamplona Y lo hace también por su excelente comportamiento tradicionalmente en los encierros Los seis toros han comenzado la carrera agrupados Con susto para un corredor rebotado de la pared Santo Domingo ha sido un tramo vistoso Lo mismo que el Ayuntamiento y Mercaderes donde a pesar de la velocidad los mozos han apurado sus últimas carreras del año La torada no ha hecho ni mención de aproximarse a la pared izquierda en la curva Le ha transitado más pegada a la derecha Aún con mucha fuerza en las patas y agrupados han avanzado a buen ritmo por la calle Estafeta Preciosas carreras ante los pitones en una zona más despejada de participantes Que facilitaba la entrada y salida de los mozos en la cara de los animales En perfecta armonía los corredores iban relevándose en la punta de la manada Que por suerte estaba encabezada por Miuras Ritmo constante que no ha decaído en ningún momento El tranco ha seguido firme con cabezas altas de los animales sevillanos Y sin hacer en ningún momento gesto alguno dirigido a los corredores Los más experimentados han sabido apurar sus carreras a lo largo de toda una calle En la que los espectadores han podido disfrutar de la belleza de lo que supone el encierro En esta histórica zona de la capital La limpieza de la carrera ha empezado a torcerse cuando la Estafeta ha dejado paso al vallado de Telefónica Las caídas en este punto han sido una constante Porque los toros seguían desarrollando una alta velocidad Y la acumulación de más corredores, muchos de ellos inexpertos Ha hecho que se vivieran momentos de tensión Los seis Miuras han seguido perfectamente el camino marcado por los mansos hacia los chiqueros Y han parado el reloj en unos increíbles dos minutos y cinco segundos Pues ahí estaba ese resumen del encierro de hoy Y Paula, no podemos terminarlo, San Fermín es más que brindando Claro, y que es lo que hemos hecho, traer al mejor barman de Navarra Está con nosotros esta tarde Fran Serrano Él fue el que ganó el pasado mes de junio el concurso de coctelería de Navarra de 2015 Fran, muy buenas tardes Buenas tardes, chicas, felices fiestas Buenas tardes, pero felices fiestas Claro, pero en el 2015 hay que brindar el 14 de julio por estos San Fermín es Claro que sí, como tiene que ser Porque, oye, ya vemos que aquí la juerga continúa Las peñas que ya van a los toros Y nosotros, que nos vamos a refrescar un poquito, ¿no? Que no termina la fiesta, hasta las 12 de la noche hay mucho tiempo Tenemos tiempo, además hace calorcito, un buen cóctel, ahora entra, perfecto Un buen cóctel no, el mejor El mejor cóctel No, Fran, un cóctel cava pasión Cava pasión ¿Y cómo se te ocurre, Fran, preparar este cóctel? Bueno, esto viene todo con unas normas, en el concurso hay unas normas Entonces, en concreto, tenía que llevar cava, frixenet, barroco Y luego, pues, un destilado, un licor, un sirope, un zumo Y un toque de granadina para darle color Entonces, pues, claro, cava y una fruta de la pasión Pues, cava pasión, ¿no? ¿Y por qué fruta de la pasión? ¿Tú eres apasionado en esto de los cócteles? La verdad que sí Eso que en la parrilla, pues, no lo trabajamos mucho Pero, la verdad que es algo que te gusta de siempre Pero me imagino que para dar con este cóctel, que ha resultado ser el ganador Hay que probar, ¿no? Y hay que hacer experimentos Y pasar muchas horas en la cocina Sí, pues, sobre todo, pues, regirte por las normas de la asociación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, practicar Si le meto un poquito más de ginebra, un poquito más de martini O le quito, algo más dulce, más seco Y sobre todo, que esté todo bien frío y el orden también es importante Hay que probar muchas mezclas, ¿no? Hasta dar con el mejor cóctel Intentamos que no muchas, ¿eh? Porque no parece que te gustan todas, pero, sí O dar a probar también a la clientela del bar O sea, es importante Frank, ¿qué te parece si empezamos a prepararlo? Vale Y nos lo vas explicando, ¿vale? Bueno, pues, empezamos primero sirviendo un poquito de cava Cada copa, ¿vale? Vamos a torcer un poco para que la burbuja no rompa mucho ¿Y te han pedido mucho este cóctel cava pasión? Pues, estos San Fermín, la verdad que bastante Porque hemos tenido bastante menú, tenemos un menú de San Fermín Y, pues, hemos sustituido la tradicional copa de cava o sorbete de limón Por el cava pasión Y está gustando, la verdad que la mezcla de cava con zumos Y luego, pues, es un cóctel potente porque lleva ginebra también ¿Es complicado hacer un cóctel con cava? Eh, sí Si luego le añades más ingredientes En este caso, por ejemplo, los zumos A la hora de luego servirlas hay que tener cuidado Porque, diríamos, en el argot se rebota un poquito el cava Y hay que servirlo con bastante cuidado, ¿vale? Creamos un poquito la coctelera, que siempre está muy bien Nosotros te ayudaríamos, pero no se nos da muy bien, ¿eh? No Vamos a echar un poquito Esta es una ginebra gallega Tiene un toquecito de... Bueno, dentro de las destilaciones lleva albariño Las medidas también son importantes Sí Sí, pues, para que no te pases en medida dentro de la copa Sobre todo de cada a los concursos, ¿no? Nosotras es que echaríamos todo Ahí está el truco, ¿no? Echarle la medida ni muy fuerte ni muy suave, ¿no? ¿Y ya te estás preparando para el concurso nacional que tienes que representar a Navarra? Pues, estamos en ello Falta algunas normas y así que nos manden Pero, o sea, en cuanto nos manden Lo que es primero lo que hay que hacer Si hay que hacer, pues, por lotes o en concreto con las normas, por ejemplo, como en estas Y a partir de ahí ensayar Ahora que estamos echando, perdón Es la fruta de la pasión Es un puré espectacular, es muy rico ¿Legas mucho tiempo en el mundo de la coctelería? Pues, coctelería en sí, no mucho, pero es algo que te gusta Entonces, pues, te fijas bastante Ves bastantes vídeos en internet Ahora que hay concursos, pues, intentas llegar Aunque, pues, en el bar, pues, mucho tiempo no tenemos Pero, bueno, intentamos sacarlo, ¿vale? Vale, esto de aquí Un poquito de zumo de melocotón ¡Zumo de melocotón! Con fruta de la pasión Con ginebra Bueno Este, Fran Nos trae aquí Va a salir rico, rico Que vamos a acabar el 14, como yo te diga ¿Sube mucho o no, Fran? Es potente, ¿eh? ¿Sí? Sí Pero, bueno, por eso está en medida también No es un trago largo Sino un trago así más bien corto ¿Hay mucha afición por el cóctel aquí en Navarra? Pues, yo creo que va subiendo poco a poco, ¿no? Ya con el tema del gin tonic, por ejemplo Pues también nos hemos despertado un poco en el tema de Pues de hacer más mezclas O incluso adornar más las copas No servir una ginebra con tónica con un poquito de limón y ya está, ¿no? Sino, pues, adornarlo un poco más Entonces, pues, quieras que no Metes un poco a la gente en el mundillo Y poco a poco, pues, con este tipo de concursos Y eventos que hacemos Pues la idea es que salga adelante, ¿no? Vamos a dar un poco de gracia al tema A mí me gusta esto, Paula, ¿eh? A mí también Mira, mira Hay que tener arte No, que le destrozo el cóctel Vale, sí Esto es importante también, ¿no? Para que se mezcle bien La verdad que es importante Tiene su truco Vamos a ver un poquito Así, abre bien Eso es Una bebida que se tiene que servir fría Sí Y ahora poquito a poco Bueno, y si ganas el concurso nacional ¿Qué hacemos contigo, Fran? Hombre, pues Yo iba a decir Ir a visitarme a Tokio Que es el La final ¿Vamos a ir contigo? La final Oye, qué bien, gracias ¿Nos invitas? Jo, Fran, qué majo Muchas novias o novios para llevar las maletas incluso, ¿eh? O sea que está el tema bastante complicado Vamos a ver, vamos a ir viendo poco a poco Vaya pinza, ¿eh? Ves como va rebotando la burbuja del cava Qué bonito Pero luego a su vez va cogiendo color La presentación también es importante en un concurso Sí, puntúa también, ¿eh? El aspecto visual No derramar, por ejemplo El orden Enfríar las copas Enfríar la coctelera La asociación de barman de Navarra Es una de las más importantes, ¿no? A nivel nacional Pues tenemos, bueno, el presidente Carlos Rodríguez Que fue campeón de España también En su momento Ha tenido bastantes premios Y dentro de los... Que conoce mucho en Madrid En las fiestas de los VIP Que ya lo siento Bueno, pues mira Secreto descubierto, ¿no? Pero no voy a dar nombres No, no No Que luego Carlos enfadar Y luego pues entre los compañeros Pues también tenemos campeones de España De decoración De jóvenes barman O sea, la verdad que En la asociación pues tenemos bastante Gente buena, la verdad, sí Vale, muchas gracias Ya solo por el color Apetece bebérselo Tiene un color estupendo Medio Podríamos decir Casi rojo San Ferminero Sí Qué rico Un poquito de Carambola Que es la fruta estrella Que le llaman Y en la parrillada De Cizur Menor Me imagino que a partir de ahora Va a ser El cóctel preferido De todos los clientes Pues está siendo Y vamos Esperemos que siga Durante todo este verano Lo tenemos Lo podéis degustar En la parrillada Cizur Menor Y más cositas Aparte los mojitos Gin Tonis Y algún cóctel Que también Ya tenemos Uy, pues si uno nos llevas a Tokio Nos invitas a tu restaurante Oye, pues estáis invitadas Cuando queráis Hoy probamos este Y la semana que viene Y la semana que viene Vamos probando La degustación Lo probamos Nos dejas, Fran Vamos a probar Pero pruébalo tú también Claro Y brindamos No, la verdad Pero además apetece Y está bien rico Sí Pues nada, brindamos Habrá que brindarnos Por los San Fermines de 2015 Y por los de 2016 Que ya falta menos Eso es Muy bien Gracias, Fran Vale Mientras nosotras Nos tomamos esto Qué bueno Que trabaje nuestro compañero Carlos Adelante Que bien viven algunas Guardadme un poquito O algo, ¿no? ¿O qué? No Un poquito Que nunca me guardáis No Bueno 35 grados ahora mismo Aquí en el centro de Pamplona Los termómetros Que empiezan a subir otra vez Poco a poco Como al inicio de los San Fermines Y estamos aquí en Carlos III En directo Pues viendo un poco a la gente Que se va acercando aquí A los toros O que va dando una vueltita Como por ejemplo Este señor Que tenemos aquí Uy, que se me va corriendo La señora también Se me va corriendo Señora ¿Qué tal han ido los San Fermines? Pues muy bien Muy bien ¿Cómo se llama usted? Blanca ¿Blanca que es de aquí de Pamplona? Sí, sí De Pamplona ¿Y lo que nos queda de día ¿Qué vamos a hacer aquí en San Fermín? Bueno, pues ahora A las 7 me voy a ir A ver jotas A ver jotas Sí O sea, que eso esté jotera ¿Le gustan las jotas? Pues sí, me gustan, sí ¿Y cuál es la jota que más le gusta? Bueno Todas Por ejemplo ¿Cuál? ¿Era un 7 de julio cuando la vi? Por ejemplo Ese yo No A ver, ¿cómo sería esa? Que me suene a mí un poquito Esa jota, ¿cómo sería? Venga, a la de tres Que yo le ayudo un poquito Le ayudo al marido Que se nos escalfa No No, él no No No, pero usted ¿Cómo es esto? Era un 7 de julio cuando la vi Pero ya no Y ya no más, ¿no? Con eso nos vale Pues a disfrutar del día ¿De acuerdo? Venga, gracias Bueno Estamos en el 14 de julio ya Pero bueno La gente sigue Pues ya veis Recordando el inicio de las fiestas Con ese 7 de julio Y mucha gente que va pasando por aquí Por la avenida de Carlos III Vamos a otra, ¿eh? Vamos a otra Aquí con estos señores Que les vamos a felicitar las fiestas Que se les escapa algo Bueno, les felicitamos las fiestas a meneros Yo aquí contigo Eso es Aquí viene la señora animada Hombre, se te veo por las tardes Hombre, ¿cómo se llama usted? Dolores Dolores, que se escaquean de mí ¿Qué le parece? Pues muy mal Muy mal, muy mal Oye, me dice que nos ve todas las tardes Todas, todas ¿Qué le parece? Y por la noche, la repetición, lo otro Claro, porque estamos ahí a todas horas A pie del cañón, hombre Cuando no estoy en los toros Estoy aquí con nosotros Oye, ¿qué le parece Cómo se portan mis compañeras María y Paula conmigo? Muy bien Que se portan bien, pero que se portan mal conmigo Pero bueno, estamos en fiestas Oye, hoy estamos preguntando ¿Cuál ha sido el mejor momento de las fiestas y el peor? Para usted, ¿cuál ha sido el mejor momento de estas fiestas? El mejor hoy, que no ha habido nada en la corrida, en el encierro En el encierro, que ha ido rapidito y ya está, ¿no? Oye, ¿y lo que nos queda? ¿Qué vamos a hacer de fiestas? Pues llorar y llorar Sí, ya porque es el pobre de mí, ¿no? Sí Sí Me pongo triste ¿A que empiezo a llorar? Que quedan unas horitas para el pobre de mí ¿Cómo es eso de...? Vamos a adelantar un poco el cántico ¿Cómo es? No tengo pañuelos Animadle un poquito a la señora, ¿o qué? Animadle un poco Unos aplausos, venga ¿Cómo es? Venga, unos aplausos y el pobre de mí, ¿cómo es? Pobre de mí Bueno, se lo agradecemos igual Aquí está la gente ya que se va para los toros Y habéis ambientico en Carlos III Que vamos a seguir hasta las 8 y media de la tarde ¿Cómo no? Nos vamos a Publi María Paula, guardadme un poquito de ese cóctel que os han hecho Que voy también yo a disfrutarlo Volvemos enseguida ¡Hasta luego! Cuarto año consecutivo que venimos a San Fermín Yo me estreno este año Una tierra que te acoge, vamos, de maravilla No, eso no ¡Au para San Fermín! ¡Gol a San Fermín! ¡Gol a San Fermín! Venimos de Valencia y nos gustan mucho los San Fermines Yo qué sé ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde vas, morena, dime? No, 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 la otra, hombre, la otra ¿Dónde vas, Alada? Somos de Efija y hemos venido a Pamplona A ver los San Fermín que no los conocíamos Saludo a mis amigos desde aquí, a mi familia Y bueno, y a mi chico que le toca hoy trabajar Besos ¡Por mí y por todos mis compañeros! Paseando por tus calles Os deseo unas felices fiestas Y que lo paséis muy bien Me encontré un son de habanera Probando, probando A San Fermín venimos por ser nuestro patrón Un saludo para cada español aquí ¡Salud! Muchísimas gracias para San Fermín, estamos muy contentos Sal, la perdió un soldado ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Arriba Pamplona! Y un gilguero en el balcón